Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo porque la actualidad manda y como ya sabemos todos, anoche tuvimos una noticia completamente inesperada al saber que la actriz Robby Rose dejaba su papel de Batwoman en el arroverso el arroverso no estaba siendo hasta ahora tema para el canal pero evidentemente una noticia como esta pues es lo suficientemente importante como para que le dediquemos un pequeño momento para analizar esta situación no es algo completamente inesperado, rompe completamente pues el universo que se estaba creando de series de DC en la cadena CW denominado arroverso y evidentemente es una noticia a la que no estamos acostumbrados que una actriz protagonista de una serie pues deje la serie por lo menos en las series de DC no habíamos visto este tipo de circunstancias hemos visto que algunos personajes secundarios si habían sido recasteados habían cambiado el actor pero no un actor protagonista de esta categoría los productores de la serie han dicho que van a cambiar la actriz para la segunda temporada que ya está confirmada oficialmente y que se va a seguir buscando a alguien de la comunidad LGBTQ para sustituir a Robby Rose pero claro esto evidentemente supone un cambio en el estatus quo de la serie y del futuro del arroverso esto se está haciendo muchísimas lecturas por parte de muchos y en este vídeo pues quiero analizar principalmente dos temas por un lado pues especular un poco sobre los posibles motivos de su salida que ya ha dicho ella que ha sido una decisión unilateral es decir por su parte ella ha decidido dejar la serie y dejar el personaje y en la segunda parte del vídeo quiero analizar el posible impacto que puede tener todo esto en el futuro del arroverso evidentemente es una lectura inicial todo esto puede cambiar muchísimo y el tiempo pues irá esclareciendo un poco toda esta situación en el blog dejo un artículo más detallado para que podáis ver todo esto con más detenimiento y dejo el enlace en la descripción de este vídeo y si ya estáis viendo el vídeo en el blog pues bueno pues ya lo tenéis ahí directamente y nada dentro intro y comenzamos el primer punto como comentabas es especular pues los posibles motivos de su salida es decir el cotilleo puro y duro de los motivos por los que ha salido no hay nada claro si como digo ella ha dicho que ha sido su decisión y si se ha pues aclarado una de las primeras pues hipótesis que se planteó y era el hecho de que la actriz dado las lesiones que había sufrido bastante importantes de hecho en septiembre revelaba que había tenido que ser sometida a una operación de urgencia pues que esas lesiones esos daños que había sufrido durante el rodaje de la serie le hubiesen provocado como pues digamos cierto miedo a seguir trabajando en la serie no por cuestiones de seguridad, de salud eso es una fuente de Variety, lo ha desmentido rotundamente y dice que los motivos de la serie de Ruby Rose no se deben a temas de salud o de seguridad evidentemente este mensaje también es normal que lo den porque no se va a ir Ruby Rose de la serie y en el patético caso de que ese sea el motivo va a decir que se va de la serie porque teme por su salud porque evidentemente no deja muy buena posición a los productores de la serie, a la cadena y desde luego mete el miedo en el cuerpo a la posible actriz sustituta de Ruby Rose o sea que es normal que haya dicho eso aunque no parece que ese sea tampoco el motivo esto deja dos posibles motivos que se comenten ahora mismo que puedan ser la causa de su salida el primero de ellos es el tema de las presiones cuando la actriz fue escogida para el papel para el anterior crossover el de Earth's World pues se le criticó muchísimo y le llovieron palos literalmente ¿qué pasa? que esas presiones sí que han ido perdiendo fuerza con el tiempo de hecho incluso la actriz ha ido ganando pues defensores y gente que está a su favor no obstante sigue habiendo mucha gente que critica su calidad actoral en la serie sin embargo otro motivo que está ganando mucha fuerza es el tema del caché de las ambiciones de la actriz bueno ella ha hecho ya varias películas de acción siempre en un papel secundario en muchas ocasiones hasta casi ha pasado desapercibida casi que no te dabas cuenta que estaba ahí en algunos papeles en otros se ha tenido más importancia pero nunca ha tenido un papel protagonista en ninguna película pero sí es cierto que ya ha aparecido en varias películas y por tanto se comenta que quizás estaba viendo Batwoman pues como algo que le estaba cerrando posibilidades ya sabemos que las series suelen tener una agenda muchísimo más apretada suelen tener unos calenderos muchísimo más comprometidos y generalmente impiden que los actores puedan participar en otros proyectos pueden llegar a hacer algo en otras películas pero siempre con un papel menor y sobre todo cuando hablamos de una actriz que no tiene tanto renombre es decir cuando se trata de un actor pues con muchísimo caché que tiene muchísimo tirón pues evidentemente la agenda se acomoda la agenda de la película se puede llegar a acomodar por darle más importancia a un actor pero en el caso de una actriz como Ruby Rose que todavía no tiene un nombre en la industria pues evidentemente ella es casi de las últimas en poder marcar el tema del calendario entonces se coloca como digo el tema del caché o de las ambiciones o del futuro de la serie como uno de los posibles motivos sin embargo el tema de los motivos que ha llevado a Ruby Rose yo creo que no tiene importancia más sabiendo que no hay ningún problema si hubiese un problema por detrás de que ha habido pues diferencias creativas o ha habido problemas entre la actriz y productores pues sí sería más preocupante pero si es una decisión que ella ha tomado de manera unilateral bueno pues sus motivos tendrán realmente lo importante es cómo va a afectar todo esto en el arroverso y que es la mayor lectura en donde más nos tenemos que centrar a este respecto se plantean pues varios frentes uno de ellos es el tema del recasting está claro van a elegir a otra actriz no se van a parar los planes que hay para Bad One vamos a tener segunda temporada pero hay que elegir una nueva actriz ¿cómo van a hacer ese cambio de actriz? el éxito de la serie yo creo que radica mucho en el vínculo que al final se acaba haciendo con el actor por ello si se cambia la actriz pues evidentemente muchos espectadores de la serie los fans antiguos si ya tenían el vínculo con Ruby Rose pues les va a costar un poco aceptar a la nueva actriz por eso la importancia de cómo se justifique el cambio y sobre todo que la elección de casting sea la adecuada entiendo que tirarán de las anteriores candidatas que había pero bueno es muy importante ese factor del casting y que el espectador vuelva a conectar de la misma forma o incluso mejor que como lo hicieron con Ruby Rose cuando hizo su primera interpretación de Batwoman acabamos de tener el evento Crisis on Infinity Earth que de haberse producido de otra forma pues aprovechas ese evento y cambias la actriz y lo puedes justificar fácilmente pero ahora mismo ¿cómo haces ese cambio? y si ya se plantea aquí pues ¿qué van a hacer? ¿van a colocar una actriz? ¿la van a presentar directamente sin hacer ningún tipo de justificación? es decir, como si no hubiese pasado nada o si van a hacer algún cambio a nivel de trama argumental para justificar ese posible cambio de cara ya al final de la primera temporada de Batwoman nos deja ahí una posible pista nada relacionado pero bueno, ya se ha hecho por tanto quizás puedan tirar por ahí o quizás pues como digo nos hagan parecer como si fuésemos un poco tontos y como si no nos diésemos cuenta yo creo que esa es la peor opción y la idea sería justificar esto de alguna forma evidentemente esto es un marrón para los guionistas eso es indudable nadie le gustaría esta situación no es una situación deseable para nadie pero es un tema que se puede resolver si era lo suficientemente ingenioso como para darle forma otro tema importante es el papel que va a ocupar Batwoman en el futuro del Arrowverso evidentemente desde que acabó Crisis on Infinity Earth se comenta muchísimo qué va a pasar con el Arrowverso se ha cerrado un capítulo se ha cerrado una etapa que ha sido pues muy bonita ha subido muchísimo ha tenido picos y bajadas y poco a poco como que se iba diluyendo y ya con Crisis on Infinity Earth y el final que se le ha dado a Arrow pues está claro que se ha cerrado un ciclo y a partir de aquí entra una nueva etapa en la que los guionistas tienen también un reto tienen que saber mantener el nivel de las series que ya tienen varias temporadas pero se entra en una nueva fase con la que se presentan también nuevas series y nuevos personajes Batwoman era una de ellas e incluso muchos la colocaban como en el centro de ese futuro universo como el papel casi que había ocupado Arrow durante las anteriores temporadas que Batwoman fuese la nueva Arrow aunque también se la coloca a Flash como la nueva Arrow lo que pasa es que Flash tiene varias temporadas ya a sus espaldas y por lo tanto era lógico pensar que se optase por un personaje más joven un personaje que acabase de nacer en el universo de series de DC para que tuviese así una trayectoria más larga evidentemente este cambio de Ruby Rose es un punto de inflexión no sabemos que va a pasar todo va a depender de la recepción que tenga la nueva actriz que escojan pero yo creo que si van a dilatar los posibles planes a futuro que tuviesen con Batwoman es decir, si planeaban a lo mejor para la siguiente temporada pues darle mayor importancia a Batwoman de hecho está confirmado que el siguiente crossover iba a ser un cruce entre la serie de Batwoman y la serie de Superman y Lois que es una de las nuevas para la siguiente temporada por lo tanto está claro que Batwoman iba a ser un pilar fundamental del futuro del universo de DC ahora mismo yo creo que ese crossover seguirá adelante pero si acaso si había planes para futuro de Batwoman a lo mejor se van a dilatar un poquito más en el tiempo como digo o incluso no van a tener tanta importancia y quizás se centren más en Superman y Lois ya que Superman ha sido presentado en la serie de Supergirl y evidentemente el tirón comercial que tiene Superman no es el que puede tener Batwoman aunque ya esté presentado en el universo de DC por tanto yo creo que aquí es lo que se va a abrir como una situación en la que se van a diluir un poco la importancia que puede tener Batwoman en el universo pero sin llegar a que hablemos del cierre o el final del universo yo creo que esto es un pequeño tropiezo que hay pero que se puede solventar con un poquito de paciencia y un poquito de ingenio no hay que olvidar tampoco que aunque Batwoman entraba con mucha fuerza y ya digo se la planteaba como el futuro del universo tampoco a niveles de audiencia tenía unos datos espectaculares recogiendo los datos de esta última temporada de series y comparando pues podemos ver que a niveles de media de toda la temporada Batwoman se sitúa como la segunda en cabeza está entre las primeras posiciones de la Reverso pero teniendo en cuenta que es una serie nueva está en segunda posición no está muy lejos de Supergirl y se queda por debajo de The Flash que sigue liderando a niveles de audiencia por tanto la serie de los artistas Carlata yo creo que va a seguir ocupando un lugar muy importante como ya ha pasado en el anterior crossover de Crisis on the Earth si hay que decir con respecto a esta comparativa que no es justo comparar a Batwoman en una primera temporada y que viene después de tantos años de la Reverso como por ejemplo The Flash que lleva ya un montón de series y tiene el tirón de hace años desde cuando la presentaron en Arrow y todo ese tipo de cosas pero bueno es muy difícil también hacer una comparativa porque tampoco sería justo comparar la primera temporada de Batwoman con la primera temporada de Flash la Reverso estaba en posiciones diferentes y no sería tampoco un análisis objetivamente justo por tanto está claro que Flash va a ocupar un lugar principal en el futuro de la Reverso Batwoman va a seguir ahí y Superman yo creo que va a ganar más importancia en todo esto yo creo que esos van a ser los tres pilares principales con The Flash sobre todo perdiendo fuerza a medida que pasen las temporadas va a seguir siendo protagonista pero le va a pasar un poco el testigo a las otras series como es lógico y como es normal porque la serie de Flash también va cayendo en audiencia a mí sí me preocupa que ninguna de estas series pues se sitúan en los niveles de audiencia especialmente alto Flash y sigue teniendo el millón de espectadores pero las otras series están muy por debajo del millón de espectadores no sé lo que va a pasar va a marcar muchísimo también con qué entrada con qué fuerza tenga Superman y Loisen a partir de enero del 2021 y también las audiencias que marquen la serie en esa temporada pero no creo que un posible final de la Reverso venga motivado por un cambio de actriz en el caso de Batman en resumidas cuentas hay muchísimo recorrido todavía para la Reverso pueden hacer muchas cosas no para recuperar la etapa dorada de hace años pero sí se pueden hacer cosas y no creo que el cambio de actriz que hay aquí por la salida de Ruby Rose vaya a suponer un impacto especialmente importante en la Reverso salvo que ya digo a nivel argumental no sepan justificarlo bien y evidentemente pues la serie de Batman se vea perjudicada porque no han gestionado bien ese cambio y por tanto el público no la compre no compre a la nueva actriz y hasta aquí el vídeo quería hacer un análisis rápido sobre todo porque estaba viendo muchísimos tweets de gente que decía si era el final de la Reverso si no era el final de la Reverso pues bueno una lectura muy rápida a nivel personal de todo esto y como siempre digo tenéis los comentarios abiertos para que compartáis vuestra opinión nos seguimos viendo adiós de la Reverso